¡Suscríbete al canal! Hoy tendremos también invitados que nos van a hablar acerca del género urbano, cómo dan esos inicios en el pueblo unitense y también qué canciones ya tienen por ahí para todos ustedes y en especial para los jóvenes que les gusta tanto ese género. Así que los invito para que se queden súper conectados con Así Somos. ¡Suscríbete al canal! Y pues cuéntanos de dónde eres. Bueno, mi nombre es Fabián Álvarez y soy del municipio de La Ceja. Tenemos a Fabián por aquí, desde La Ceja. ¿Y por ahí de este lado a quién? Bueno, yo soy Andrés Felipe, de acá del municipio de La Unión. Más conocido como Justin para los que nos están viendo en este momento. Como Justin Boy. Bueno, bienvenidos chicos al programa. Qué bueno tenerlos en Así Somos. Precisamente les damos la bienvenida a Así Somos, un programa que busca apoyar también el talento, el talento local. Por este programa han pasado varios artistas que sin duda alguna pues ya han tenido sus puestas en escena, que también han estado en Medellín y en diferentes espacios. Así que bienvenidos y vamos a iniciar contándole un poco a nuestros televidentes acerca de su historia. Cuéntenos Fabián un poco acerca de su historia, de sus orígenes. Bueno, yo me trato del tema de la música. Hace cinco años me empezó a gustar, empecé a componer y ya el año pasado ya saqué mis dos primeros temas. Uno como solo y uno con Justin. Eso está muy bien. Ver también que a partir de una idea se puede fusionar. Más adelante también vamos a hablar sobre eso porque precisamente eso es lo que buscamos en este programa. Ver cómo un artista puede crecer individual pero también cómo con el apoyo de otra persona pues también se complementan. Así que vamos a hablar Fabián un poco más acerca de la parte formativa. Hablemosle y contémosle un poco a nuestros televidentes sobre los estudios, dónde vivió sus primeros años. Bueno, yo estudié en un colegio del Carmen, institución educativa de Santa María. He vivido siempre en La Ceja. O sea, siempre has estado allí en La Ceja y allá fueron donde nace pues también como esa pasión. Incluso esa pasión hace desde pequeño por la música o ya se empieza a desarrollar ahora ya cuando está más grande. Sí, como le digo, hace cinco años. Eso comenzó pues mirando a otros cantantes y eso fue lo que me motivó a mí ser también un cantante. Pero cuando, por ejemplo, yo tengo varios amigos y nos cuentan de que cuando ellos estaban niños empezaban que a jugar con los tambores o que a imitar a personajes. ¿De pronto no surgió esa curiosidad en ese momento? Sí, también desde pequeño recuerdo con mi hermano y con mi prima que siempre jugamos al factor X, a que cantar y todo eso. Y sí, yo creo que eso también a uno desde niño como que le va creciendo eso. Ya desde niño empiezan a sentir toda esa pasión y todo ese amor a todos nuestros televidentes que en este momento están conectados y que nos están viendo ahí súper atentos. Los invito también para que nos sigan a través de las redes sociales. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook como La Unión Comercial y Turística, en YouTube como Canal 8 y también a través del siguiente número 319-230-5598. Hoy estamos en Así Somos, un programa que recorre las calles de nuestro municipio y también diferentes espacios para mostrar el talento y lo que hace la gente de nuestro pueblo. Por eso continuamos con nuestro invitado, con Justin, con Andrés, pues que él también es de nuestro pueblo, pues afortunadamente también y que ya ha tenido un recorrido en el tema musical. Justin, cuéntenos un poquito sobre también esos orígenes, donde, bueno, como sus inicios, de pronto también háblenos acerca de la parte formativa en cuanto a la educación. Bueno, en el tema de la música, la verdad es un sueño que siempre he tenido prácticamente. Siempre he querido crecer en esa parte de la música. Lo voy a hacer por aquí para que quedemos más en confianza. Es que es mejor así. Oiga, les cuento que en este momento, como estamos desde el parque, hasta las palomas están volando, están contentas, porque ya por ahí salió el solecito, ya estamos compartiendo un rato bien agradable. Aunque ya están que quitan también los alumbrados. Aquí, mejor dicho, estamos hablando precisamente sobre toda esa cultura que se vive en La Unión. Bueno, retomando lo que estábamos hablando, Justin, pues nos estabas contando un poco de los orígenes. Háblanos sobre eso. Bueno, entonces, que aproximadamente el año pasado, Fabián me dio la oportunidad de formar parte, pues, de armar un dúo él y yo. Y ahí fue donde sacamos nuestro primer sencillo, que se llama Tu Cuerpo Me Reclama. Tu Cuerpo Me Reclama. Ahorita, más adelante, también vamos a profundizar un poco sobre esa canción, vamos a hablar más sobre ello. Cuénteme, la parte formativa, los estudios, dónde inició, pues, como eso, porque tenía entendido de que incluso venía desde el Cardal, incluso teníamos otro compañero que ya pasó por nuestro canal. Y, pues, tuvimos la oportunidad de conocer un poco más a fondo sobre las personas también de la zona rural. Bueno, yo toda la vida he sido de acá en La Unión. Estudié hasta sexto grado acá en una institución de acá, en La Félix. Viví dos años en la vereda del Cardal y ya volví y estoy viviendo en la SEA. O sea, que mejor dicho, de un lado para el otro. Sí, sí, de un lado para el otro. Pero de todas formas siempre se aprende, desde donde se esté, siempre se está, pues, como conociendo personas y explorando también todo este tema artístico. Bueno, hablando un poquito ya más sobre el colegio, cómo era esa situación en el colegio cuando estaba estudiando. Porque también de más que ahí uno empieza como que, ah, ¿será que canto? ¿será que no? ¿Será que con mis amiguitos que estuve acá en el descanso de pronto empiezan a joderme? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, pues, no, la verdad, nunca me atrevía, pues, a, no, no me atrevía como a demostrar, pues, que a mí me gustaba cantar y cosas así. No, nunca lo hice, nunca, sino que ya cuando yo vi que, yo a él lo conocí hace unos tres años y vi que el año pasado empezó a sacar canciones y me animé. Y entonces ya le dije, ah, venga, vamos, vamos a sacar un tema. Y ya ahí fue donde empezó prácticamente todo esto de la música. Pues, de antemano, desde el Canal 8 les deseamos muchísimos éxitos y que les vaya súper bien en la carrera musical que emprenden en ese momento. Sin duda alguna es una carrera difícil porque va a haber mucha competencia, porque también la principal competencia incluso, pues, va a ser con ustedes mismos de siempre estarse formando, pero que también a través del tiempo van a ver los resultados. Sí, claro, eso es mucha competencia, hay muchos artistas, en este municipio hay muchos artistas. Entonces, precisamente hablando ya que toca el tema de los artistas que tenemos aquí a nivel local, cuéntenos un poco, de pronto ve un referente, tanto de pronto de esta zona como tal del municipio, de la Unión, o también de otras partes, de pronto tiene un referente que usted diga, ay, ese man, qué rico ser como él. De acá, precisamente, no, de la ceja, el DAS. DAS, sí. DAS, sí. ¿Es el nombre artístico de él? De él, sí, DAS. También de género urbano, pues, en época. Sí, también de género urbano, sí. ¿Por qué lo admira tanto a él? No, se me gusta el trabajo que él hace, me gusta, sí, como canta. O sea, realmente hay ahí muchísimo material también, porque a veces pasa de que hay ejemplos, así como, por ejemplo, las hermanitas chicas que hace poquito pasaron por nuestro programa y tiene como referente las hermanitas calle, así mismo, pues, ustedes también tienen seguramente un referente. Fabián, continuando con usted y con lo que venimos hablando, me gustaría que también nos contara un poco acerca de esa reacción de la familia en torno a ese momento, cuando dice, quiero ser músico, me gusta la música. No, pues, mi papá, desde que escuchó a mí, yo grababa siempre, yo empecé grabando en un celular, pues, componiendo, y él, una vez grabé en el celular de él, y ahí quedó, y él lo escuchó, y él dijo que qué bueno que yo saliera adelante, que cómo me podía apoyar, y, bueno, pues, la única forma era como económicamente, pero yo no me atreva, pues, a eso. Ya después, cuando saqué mi primer tema, mi mamá también, que quedó muy lindo cantar, que eso es una profesión muy hermosa, y siempre me ha apoyado mi hermano también, todos, amigos, familia, siempre me han apoyado mucho. O sea, que siempre ha tenido ese apoyo incondicional de todos, de pronto, en el medio que lleva, porque veo que lleva un poquito como más de tiempo dedicado a la música, me gustaría que nos contara un poquito acerca también de esas, de esos momentos de pronto negativos o no tan positivos, que de pronto lo hayan hecho como de caer, como que digan, no, no voy a seguir, o una experiencia que de pronto nos pueda contar. Bueno, de pronto, el dinero, eso también, uno tiene que gastar algo para poder grabar, también momentos donde, unas veces, por temas que uno está haciendo un tema, y no le sale, y uno, ah, qué pereza, no, ya sí, pero no, siempre, uno busca como la mentalidad de poder seguir, ya sí. Precisamente, ya toca un tema muy interesante, que es el que vamos a entrar, ya es el tema más profesional, más artístico. ¿Cómo nace esa inspiración, o de dónde nace más bien esa inspiración para componer, por ejemplo, una canción? Bueno, nosotros siempre empezamos la inspiración, nosotros buscamos un tema, algo, y ya empezamos a improvisar, y ya se va generando una historia, algo así, y pensamos en alguna persona que queremos, o cosas así. Por ejemplo, ¿supo usted, demás que ya por ahí ha sentido cositas en el corazoncito también, tiene novia? Es que aquel muchacho donde lo ven ya está bien armado, precisamente, por eso quiero que hablemos sobre eso. En esas situaciones, de pronto, donde hay tristeza, hay emociones, hay como sensibles en su momento, pasa de que es cuando nace la mayor inspiración, ¿le ha pasado eso? Sí, claro, cuando uno se siente momentos de depresión, momentos de tristeza, uno, la única forma de yo desahogarme, es también con eso, con la música, y ahí, de pronto, cuando yo vaya a sacar un tema, me acuerdo de esa idea, cuando yo estaba triste, y la incorporo en el momento que estoy, para sacar ya un tema de eso, de tristeza, de eso. Y de ahí nace la inspiración. La inspiración también que ustedes pueden tener para ir adelante con su talento, independientemente sea la música o sea el arte, lo que usted quiera, lo puede lograr, simplemente es que se visione, y más en este 2018, que lo iniciamos cargado de muchísima energía. Le recuerdo a todos nuestros televidentes y las personas que también están ahí conectaditas, a través de las redes sociales, que hay varias plataformas donde pueden ver los demás videos que hemos realizado. En Facebook, como la Unión Comercial y Turística, en YouTube, como Canal 8, y a través del siguiente número, 319-230-5598, nos pueden dejar un comentario, e incluso invitarnos a que conozcamos un poco de su empresa, de su negocio, de pronto, de ese talento que está ahí guardado, y que puede ser expuesto. Vamos a continuar con nuestro invitado, por acá con Andrés. Andrés, también estamos hablando de esa parte de inspiración. Hemos tenido, como lo decía anteriormente, diferentes jóvenes también de la zona rural, y diferentes personas que han pasado, y que nos cuentan que siempre hay como un motorcito para crear una canción. Andrés, ¿cómo crea una canción? Sí, básicamente también me inspiro en el tema del amor. Las mejores inspiraciones vienen cuando a uno le rompen el corazón, ¿cierto? Le han dañado el corazón. Muchas veces. Y dicen que los hombres, pues dicen, los hombres que le dañan el corazón a las mujeres y que las mujeres a los hombres. Yo es que soy neutral, yo no digo nada. No, 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 también existen las mujeres, nos dañan el corazón. Sí, oiga, le dañan el corazón. Las muchachas que en este momento nos estén viendo ahí, vean, no sean tan malas con los pobres artistas. O sea, que no sean bien malas para que saquen mejores canciones. Ah, sí, sí, la mejor inspiración es esa, claro. Y, por ejemplo, una situación en particular, como ahorita le decía Fabián, pronto hay unas situaciones que son difíciles de enfrentar, y que a veces lo obligan a uno casi a resistir o a desistir más bien de la música. ¿Le ha pasado o no? Pues no, la verdad no, yo, gracias a Dios, hasta el momento he tenido mucho apoyo de parte de mis padres. En el tema económico, no, por el momento no, no, gracias a Dios. O sea, que va bien firme con la proyección para este 2018. Sí, gracias a Dios, sí. Vamos a descontar este 2018. Y es que vemos también, y ya vamos a entrar también al tema de la caracterización, porque vemos que muchos de los artistas del género urbano se empiezan a identificar, por ejemplo, la cadenita, las gorras, ese estilo, háblenos un poco sobre eso. ¿Siempre había sido así o nace ese estilo? No, la verdad siempre ha sido así, me gusta ese estilo y sí, siempre ha sido así, siempre. ¿Cómo se visiona en cuanto también a este 2018 ya, pues, que estamos iniciando ya por estos días? ¿Cómo se ve reflejado ese producto que ya han sacado? La verdad, pues, no, muchas ganas de seguir, de crecer en la música. Eso es una meta que tengo yo desde hace mucho tiempo, desde que me empezó a gustar el tema de la música. Precisamente ya vamos a hablar también sobre el nuevo sencillo que ustedes sacan, que pues ya nos van a contar sobre el nombre y cómo nace y cuánto tiempo llevan. Entonces, cuéntenos Fabián, usted un poco sobre esta nueva canción. Bueno, la canción se llama Tu Cuerpo Me Reclama, fue lanzada el 6 de octubre del año pasado. Bueno, por el momento va muy bien, la pueden encontrar en YouTube, Tu Cuerpo Me Reclama, Justin Boy y Fabi Álvarez. Este tema ya se va acercando a las mil visitas, esperamos que suba bastante y ya también este año nos proyectamos a sacar bastante sencillos. ¿En qué consiste más bien con esta canción? ¿De qué trata? Cuéntenos un poco. Bueno, la canción se trata de... Oiga, hasta lo puso nervioso. ¿Quién sabe que le recuerda a esa canción? ¿Cómo es que se llama? Tu Cuerpo Me Reclama. Imagínese, Tu Cuerpo Me Reclama. ¿Qué le reclama al cuerpo a Fabián? Vamos a ser honestos pues con nuestros televidentes. Bueno, sí, se trata como de siempre de pasión, de amor, de que una mujer que se sienta triste llega a uno como apoyo, siempre ahí. O sea, más allá de pronto de la parte carnal también es como ese estar con la otra persona, el acompañar a la otra persona. Eso sí, tampoco es así que muy brusco, que todo eso, sino que también se trata de amor, de afecto, de poder acompañar a esa persona en momentos que se sienta mal. Bueno, Fabián, ya hablábamos un poquito también, vamos a profundizar más adelante sobre la canción, pero sí me gustaría que en ese momento también nos contara acerca de las actividades que han desempeñado pues en pro de la música, es decir, es la parte formativa. ¿Han estado de pronto en cursos de técnica vocal o cómo ha sido ese proceso? Bueno, más que todo nosotros nos... ¿Ha sido como un poquito más empíricamente? Eso, estudiamos más así empíricamente, tutoriales, videos. El producto, pues la persona que nos graba a nosotros siempre nos da tips a la hora de grabar o después de que grabamos dicen, ah, ensayen para tal día, tales ejercicios vocales. También nos enfocamos en eso, en lo de la música, pues cantar. Y también yo en ese momento estoy enfocándome también en el tema de las pistas instrumentales. También queremos hacer eso y todo eso es empíricamente. Precisamente ya tocó un tema también que quería hablar y es sobre esa parte de la producción de la canción. Ya hablamos un poco, pues, sobre en qué consiste, pero entonces ya también es esa otra parte, ya el momento de grabar. Cuéntenos y narrenos cómo es ese proceso de producción, qué le hace un productor, por ejemplo. Bueno, nosotros ya... nosotros nos contactamos, pues, con él. Nosotros le decimos cómo queremos la pesa romántica, agresiva, los sonidos, pues, ya nosotros componemos, hacemos la letra. Ya nos encontramos con él, vamos al estudio donde grabamos, se encuentra la ceja, se llama Sección 27. Ya grabamos, por ahí, por ahí, entre tres y cinco horas. Y ya los días ya fotos para montar un video en YouTube. Y sí, así se conforma. Varias cosas que hay que hacer y seguramente de pronto nuestros televidentes ni tenían ni idea de lo que de pronto podía pasar en una preproducción, lo antes, lo que sucedía antes. Andrés, seguramente también ese mundo ha sido un poco nuevo y una experiencia muy bonita. Supongo que cuando uno va a un estudio por primera vez, esa adrenalina que se siente, el vacío. Nárrenos un poco sobre esa sensación a la hora de grabar. Bueno, la verdad, la primera vez que fui, sentí emoción, pues, sí, nunca había pisado un estudio de esos. Nervios también se sienten muchos, la verdad, pero sí es una experiencia muy bonita estar ahí grabando. Y que dentro de la parte ya de la producción, digamos que usted qué función cumple, aparte de ser cantante, digamos que más sugerencias da en medio de la producción. Por ejemplo, no, bueno, vamos a hacerle el video o vamos a meterle este efecto. Qué bueno meterle de pronto un poquito, como lo decía nuestro compañero, que sea un poquito más fuerte, más pesado o más romántico. Ah, claro, ya eso lo hablamos todos allá juntos, cuadramos bien, miramos a ver cómo es mejor la pista y todo eso. Y sí, todos en equipo hacemos eso. Dentro de las perspectivas que usted tiene, y pues las productoras también que ha conocido en ese momento, pues, usted que nos podría hablar acerca de los trabajos que desarrollan aquí en Antioquia, precisamente, frente al tema musical. En el tema musical, por ejemplo, sabemos de que hay varios compañeros que también han pasado por acá y vienen de Digital Records, hay unas empresas muy buenas acá. Dentro de las que usted conoce, pues, ¿cuáles son como esas que más podría decir, ve, qué rico estar allí? Digital Records. Total. Sí, total. ¿Por qué allí? Es una de las mejores disqueras que tiene prácticamente ese país y sí me gustaría llegar allá y grabar en Digital Records. Todos un paso a paso, como lo hemos dicho, todos los artistas, incluso que han pasado por acá, le comento a usted y a todos nuestros televidentes también que estos días tuve la oportunidad de hablar con Karen Yuliza y con Santiago Estrada, dos artistas de nuestro municipio, que a su corta edad, pues, ya tienen una amplia trayectoria en el medio artístico y, pues, que ayer estaban cantando en Palmetto, esos días estaban probando en Palmetto, con ese potencial. Cuando estuvimos acá hablando con ellos, todavía era muy tímido, les daba miedo y en cuestión de uno o dos años están volando. Así los queremos ver a ustedes también. Bien, por eso, precisamente, está la puerta, para que ustedes muestren ese talento que tienen. Muchas gracias, claro, y sí, esa latitud. Dentro, precisamente, ya que también hablamos sobre eso, de que acá a nivel regional, incluso municipal, se hacen, pues, se tienen toques, por decirlo de cierta manera, ustedes también lo han hecho, de pronto, en algunos puntos estratégicos, en las mismas veredas. Por el momento, no, no hemos tenido la oportunidad de, pues, de presentarnos, pero sí estamos preparándonos bien para cuando se presente la oportunidad, ir con toda. Eso está bien. De hecho, pues, de antemano le comentamos a nuestros televidentes que ustedes son un dúo que inician hace poco, pues, que están, digamos, como despegando, que este va a ser, digamos, su primer video, creo, también directo para la Unión, ¿cierto? El primer video para la Unión, que la gente lo va a ver, pero que también, yo sé que en unos años, en unos meses, también va a ser el resultado diferente, cuando ya esté el estudio más avanzado, cuando también todos reciban el apoyo, y mejor dicho, yo estoy seguro que vamos a verlos muy diferente en un año. Sí. Esa es la proyección, bueno. Por aquí también nos estaban ya solicitando que nos dijeran, o más bien no nos dijeran, nos cantaran un pedacito de esa canción que ustedes están estrenando, Fabián, así que, pues, cuéntenos, ¿cuál nos va a cantar? Primero esa y después un cover de otra canción. No, primero les voy a cantar el primer tema que yo saqué. ¿Cómo es que se llama? Eh, Te extraño. Ah, esa es otra, esa es otra parte. Es el primer tema. Ah, el primero, listo, mejor todavía, entonces iniciamos con esa, Te extraño, en la voz de Fabián Álvarez. Baby, yo extraño tus caricias, tus besos, tus miradas, como te arrebatabas, uoh. Ah, ay, que abubo. Fabián, dentro del proceso que llevan ya avanzado, pues, digamos que ha sido lo más difícil en cuanto al apoyo, de pronto, ¿cierto?, de la misma comunidad, porque sabemos que hay varios artistas, incluso a nivel regional, que siempre están ahí, que es lo más difícil, también, digamos, de competir de cierta manera con los mismos compañeros. Bueno, sabemos que hay mucha, bueno, no competencia, hay muchos artistas, y así pues, hay muchos artistas buenos, y bueno, y nosotros apenas estamos comenzando, y también uno tiene que darse mucho a conocer, manejar mucho lo que son las redes sociales, todas esas plataformas digitales, hay que saberlas manejar muy bien y bastante para poder darnos a conocer bastante hacia la gente. Eso es importante también, de que las personas conozcan un poco el trabajo que ustedes adelantan, y precisamente a través de estos medios, ustedes lo pueden hacer. Precisamente cuando hablamos del término competencia, yo creo que la competencia principal es con uno mismo, es el enfoque. Hace poco, Arcángel, en un concierto que dio en Río Negro, decía, y unas palabras muy sabias, que no era competencia en ninguno de los otros artistas, que eran simplemente compañeros, y que él antes aprendía como de ellos, aprendía también de todos, porque cada uno tiene su don y su talento, y su forma también de mostrar su producto. Sí, yo digo que cada artista tiene su estilo, y yo creo que no es competencia, antes es que todos aprendemos de todos, muchos estilos que hay por aprender y todo eso. Bueno, habíamos hablado un poquito de la parte musical, de pronto de esta parte también de los medios. Veo que como primera vez que están enfrente de un medio, sí me gustaría que nos contaran un poquito sobre la experiencia también de estar en el canal, de si realmente saberles llegar a nuestros televidentes a través de este medio. Bueno, sí, uno cuando comienza como artista, uno también piensa como, ah, cuando me entre dicen, qué bueno, pero uno sabe que cuando llegué, me empezaron a coger los nervios, y sí, pero en medio de la entrevista, uno se va ya dejando llevar, y empieza a fluir todo mejor. Es que siempre pasa eso, todos nos dan nervios, yo sé que muchos televidentes, que a esa hora están viendo el programa, también les dan nervios, cuando ven por ahí una cámara, eso es normal. Hasta a mí me da pena, todavía me da pena, todavía soy muy nervioso, pero trato de controlarlo, mentiras que no. ¿Qué tal? ¿Ustedes imaginan uno aquí con nervios? No, la idea es que contagiemos también a nuestra gente con esa buena vibra que ustedes tienen como jóvenes, y en particular, Justin, los jóvenes que en este momento nos están viendo, ¿usted qué les diría en torno a ese tema de salir adelante, de buscar las oportunidades? No, que luchen, que luchen por los sueños, que todo en esa vida se puede con la moral y todo, que luchen, que no se den por vencidos nunca. Muy bueno, Justin, ahora sí vamos entonces con otra canción, no sé si es de ustedes o es un cover, la que me estaban cantando ahorita, ¿cuál era? No, vamos a cantar la última de nosotros. Ah, también es propio. Tu cuerpo me reclama. Tu cuerpo me reclama, listo, tu cuerpo me reclama, aquí con Justin y Fabi Álvarez. Bueno, ahí teníamos un pedacito también de esta canción, más adelante seguramente ustedes también van a escuchar ya completico todo el proceso que ellos han adelantado durante este año, ahí van dando sus primeros pasos, por lo menos ese ya es un paso, estar aquí frente a la pantalla, conocer también a nuestra audiencia, que nuestros televidentes conozcan un poco de eso. Ya dejando un poquito de lado este tema, digamos musical, me gustaría que habláramos también de esa proyección que tienen en torno a su vida durante este tiempo, pues durante este 2018, seguramente frente a la música, pero también frente a la vida. Justin, ¿cómo se ve usted en unos cinco años? Yo me veo en una tarima, sin duda alguna. Sal en una tarima, sí, claro, no sé crecer, crecer en la música, yo me veo, sí, un artista ya profesional. Y por ese lado, Fabián, ¿cómo se ve en unos cinco años a nivel profesional? Bueno, a nivel profesional, sí, me siento que en todas las plataformas digitales me vaya muy bien, que pueda grabar con más artistas, pueda ir a otros estudios de grabación y todo eso. Bueno, Fabián y Justin, ya retomamos con ustedes, vamos con otro invitado que a esa hora nos acompaña también, nuestro compañero y conocido, pues la potencia lírica, el que a esa hora nos acompaña también. Vamos a ver qué nos cuenta él. La habitación está prendida en llamas, tu cuerpo me reclama, no se puede ocultar, las ganas de una noche pasar. Ven mujer, que contigo me siento muy bien, no me importa lo que tenga que hacer, yo a ti te quiero tener, no sé si me conviene, porque tú dueño tienes, pero aquí está el que tú prefieres. Ya tenemos otro invitado, también del género urbano, que pertenece a nuestro municipio y que nos va a hablar acerca del tema musical, él sí ya lleva un poquito más de tiempo, ya también ha tocado puertas en todo este ámbito musical, así que le damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, ¿y cómo es su nombre completo? Bueno, Fabián, buenas tardes para toda la gente, para todos los televidentes, y mi nombre artístico es Mr. J, el nombre de Pila es Antonio Montes, y pues sí, como dice Fabián, que yo ya llevo un poquito de trayectoria en la música, y pues gracias a Dios que he tenido resultados, y eso hace que yo siga marcando huella en el movimiento urbano, y pues vamos a ver qué será, porque uno no sabe en esto, cualquier cosa le puede dar, entonces por eso, que sea lo que Dios quiera, pero pues hay que seguir soñando. Pues de nuevo, bienvenido, y qué bueno tenerlo en nuestros estudios, a ver que también es ahí, en este momento, ya en contacto directo, con todos nuestros televidentes, en especial con la población juvenil, que es la que más se enfoca hacia este género, pues Mr. J, iniciemos como contándole un poco a la gente, acerca de su historia, de sus orígenes, de dónde es usted, siempre ha sido de acá de la Unión, o dónde vivía, cuéntenos sobre eso. Pues la verdad que yo he andado por todas partes, pero pues yo me quedé en el campo, y pues yo aquí viví un tiempo aquí en la Unión, viví en la frontera, un salón muy grande para toda la gente, en la frontera si se están viendo, y entonces yo pues, allá fue donde empecé mi carrera artística, allá fue donde creé mi primera canción, que se titulaba Hito a tu piel, y ya luego me fui para Mesopotamia, y aquí a Mesopotamia, cuando pues me di cuenta que la música mía, estaba regada por allá, y entonces eso hace que uno siga, que uno siga, porque eso le da mucha moral a uno, y hay que seguir. Precisamente hablando también sobre eso, sobre los asuntos de la parte formativa, cuéntenos un poquito pues sobre esto, dónde estudió su primaria, dónde hizo sus estudios. Pues la verdad Fabián, yo soy un cantante empírico, yo solamente estudié hasta quinto, a duras penas porque yo, mejor estaba muy mal en la escuela, y yo no le sacaba nada, yo era muy repelente, pero normal, pero siempre... Típico de los artistas. Sí, sí, entonces pues yo, más que todo, en el tema pues de la música, yo estaba más enfocado en el internet, yo creo que ese ha sido el profesor que yo he tenido, o sea, yo he tenido profesores de técnica vocal, pero pues yo sé componer, y pues me defiendo en la cabina, me gusta mucho grabar, me gusta, me encanta escucharme a mí mismo, y entonces, yo creo que lo que a uno le gusta, no aprende fácil. pues a veces algún tiempo también que viene usted trabajando en este tema musical, y la pregunta que ahorita le hacía a uno de los compañeros, y es precisamente que desde niños, a veces nace esa pasión, de pronto no la empiezan a explotar, pero sí empiezan a sentir, y esas sensaciones de querer cantar, de escuchar música, ¿le pasó de pronto cuando estaba más niño? Sí, yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando yo estaba pequeño, yo me acuerdo que yo siempre soñaba con público, siempre soñaba porque, mi mamá decía que yo iba a ser sacerdote, porque yo todas las mañanas me levantaba, a celebrar misas, yo tenía un altarcito, entonces mi mamá estaba contenta, que porque iba a ser sacerdote, bueno, entonces ya, ya, ya salió el reggaetón, ese fue el primer género que yo escuché, entonces me, eso me, me tocó el alma, porque hacer música, es algo que, es algo bonito, cantar es, da energía, cantar, es algo que, divierte el alma, relaja el cuerpo y, si me entiende, y transmite uno. ¿Por qué se enfoca en el género urbano, y de pronto no en, en el pop, o en la popular, ¿por qué nace esa identidad? Pues a ver, el reggaetón fue, fueron de los géneros, que a mí me gustaron más, porque, esa música da energía, esa música a mí me da energía, entonces por eso es que uno hace lo que le gusta. Y le da mucha energía, bueno, vamos entonces a iniciar con un pedacito de una de las canciones que tenga. Me gusta mucho, me gusta componer, me gusta improvisar, me gusta, hay veces que uno compone fácil, hay veces que uno tiene la mente más abierta, hay veces que no, pero, yo creo que si, ¿qué ir haciendo? vea, pasa algo muy curioso, de hecho usted, usted ya tiene un paso adelantado, y es porque, ya es muy fluido frente a la cámara, como que no le da miedo, y eso ya es un paso, a veces los artistas cuando están iniciando, como los otros compañeros, apenas están rompiendo el hielo, y los felicitamos, por ese paso que dan, pero usted, ya veo que, parece que hubiera estado en otros programas, me gustaría que nos contaras, si ya estuvo de pronto en otros programas, de radio y televisión, si yo estaba en televisión, yo también, pues la primera canción que yo hice, la presenté por el canal, y me fue muy bien, solamente que para esto ya, si las cosas se van muy en serio, ya hay que empezar a traer con una empresa, ya de más alta categoría, si me entiende, uno empieza por lo bajito, cierto, entonces ya, si las cosas se van dando, uno ya hay que buscar es la altura, si me entiende, cierto, entonces vamos a ver que pasa, bueno, entonces ahora si, pues vamos con un pedacito, de esa primera canción, que usted lanzó, y que pues también, lo motiva a continuar, con el género urbano, si, la primera canción que yo hice, llamada, y está tu piel, está aquí un pedacito, dice, si, yo te digo que tú me gustas, tu cintura y forma de caminar, y que si fuera fácil, te lo hubiera, dicho al oído, y tú lo supieras ya, y que cuando estoy contigo, soy adicto a tu piel, como una abeja en la miel, y, 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 eso, ay Dios mío, mejor dicho, este muchacho, estás con mucha energía, a eso es lo que necesitamos, también, de que le transmitan a todos nuestros televidentes, que esa pasión está ahí, que hay que pulir cosas, que hay que estudiar todavía, pero que la pasión está. Sí, yo creo que uno cada día hay que aprender muchas cosas más, y entonces uno, hay que aprender, hay que aprender, nadie nació aprendido, yo creo que uno, en el transcurso del camino, uno aprende muchas cosas, porque yo cuando empecé a cantar, yo no sabía nada, y yo aprendí componerme, defiendo, en muchas cosas, en muchas áreas, que muchos, no saben muy bien. Bueno, ya hablando un poquito, ya hablamos de la parte, pues, formativa también incluso, pero, en cuanto a lo académico, ya ahora vamos a hablar, sobre esa canción, precisamente, sobre la preproducción, esa canción la escribe usted, o alguien se la regala, alguien se la escribe, ¿cómo fue ese proceso? La primera canción, yo la primera flotear aquí, esa canción, esa canción me la hizo, un productor de, de Río Negro, que se llama, Digno Valdecano, esa canción yo la grabé, la grabé en Family Production, yo no sé, yo sé, más o menos componer, pero pues, yo más bien decidí, que me la componiera, ¿me entiendes? Entonces, más bien decidí, que él me la hiciera, y yo la grabé, y la canción dio buenos resultados, y ya ahí para adelante, ya seguí haciendo las canciones yo. Usted mismo compone. Sí, claro. Y entonces, ¿cómo nace, también, esa pasión por componer? Cuéntenos un poquito, ¿cómo hace Mr. J? O sea, va a poner un voz, que de pronto, está ya aburrido, y le dio por escribir, ¿cómo empieza a escribir? Pues, hay veces que, vea, eso, las palabras llegan a la mente, no cuando usted las quiera tener, sino cuando, las palabras llegan, entonces, yo por ejemplo, cojo una pista, me coloco a improvisar, lo que me gusta, lo apunto, lo más bonito, me gusta mucho, inspiran mucho las canciones, y ya pues, lo que me gusta, lo apunto, y ya se las meto a la pista, y ya cuando tenga la canción completa, vamos a grabar. O sea, que siempre hay una inspiración, también. Ahorita, ¿cómo estamos hablando? Sí, yo creo que es algo importante, ¿no? Tener de qué hablar en una canción, porque si tú te vas a poner a hacer una canción, sin saber qué es lo que vas a hablar, estás perdido, entonces, por eso tiene que tener más o menos una base, de qué más o menos se va a tratar la canción. Por ejemplo, también hablábamos de que a veces les dañan, como el corazoncito, les hacen sentir ahí alguna cosita, y ahí es cuando también pueden hacer esa inspiración, ¿le ha pasado o no? Sí, uno puede sacar canciones de cualquier cosa, solamente pues que, uno todo el día, uno todo el día se le pasan cosas distintas. Sea de amor, sea con la familia, con la misma sociedad. Sea de la familia, sea de la sociedad, sea de la calle, bueno, uno puede tomar muchos, muchas, 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 por eso pues, uno pues no sabe qué canciones más va a sacar uno. Bueno, también hablamos un poquito sobre el tema familiar, porque más que usted en su casa, empezó cantando en la ducha, típico, yo canto en la ducha, me encanta, y si no canto en mi casa, así cante feo, canto. pero por ejemplo, ¿usted cómo hacía? Yo, yo no había día que no, cantar, y yo incluso pues todavía, porque es que cantar relaja, también me gusta mucho cantar, yo sí, yo cada vez que, porque a mí, yo empecé trabajando, me tocó trabajar muy duro, me tocó trabajar muy duro, y pues la verdad pues que, valió la pena, porque, porque he hecho lo que tanto he querido hacer, pero sí, cantar, yo, a mi mamá no le gusta que yo cante, porque ella decía, hey, pero ya pues, pues no sé por qué, pero normal, uno hace lo que le gusta hacer, o sea, donde sea, sí le tengo que hacer lo que sea. De pronto muchos artistas, y usted se puede ver también identificado con algunos artistas, que la familia no los apoya, la misma sociedad, los amigos, y esos artistas son los que más lejos llegan, y el día de mañana están en una tarima, y todo el público ahí, aclamándolos, y esperando que les canten una de esas, de las canciones que tiene. Sí, eso es verdad, yo creo que uno tiene que, que tomar su, su propio futuro, no, uno tiene que mirar cómo es que hacen las cosas, no, porque hay muchas veces que, yo no lo hago mal de la madre, porque la mamá pues siempre lo aconseja a uno, siempre dice que haga esto, que haga esto, pero si, si los hijos quieren hacer, si los hijos quieren estudiar una cosa, y la mamá no quiere, entonces ahí sí, como que está complicada la cosa, no. A ver, es una situación que de cierta manera puede ser compleja, pero que de pronto los padres también quieren el bienestar para sus hijos, ahí es también como el llamado a, a llegar a una conciliación de pronto, a mirar qué se puede hacer, cómo se puede llegar a ese objetivo, hablemos también sobre, el apoyo que ha recibido, ¿quién lo ha apoyado a usted, Mr. Jota, para que haya estado en esos proyectos? Yo creo que lo que apoya más es la gente, el público, si tú por ejemplo vas por la calle y te salva ahí Mr. Jota, va allí, hey Mr. Jota, eso le va a dar a usted moral, entonces, ¿qué más que eso? que la misma gente y el mismo público sea el que le retribuye ese cariño. porque es que la misma gente es la que le da la moral a uno, si a usted le dicen, parce, usted canta muy bacán, usted lo hace muy bien, siga, y si a usted le gusta, usted sigue, usted es, y si las cosas se dan, pues obviamente que uno se mete y se mete en el cuento, que usted sube, usted resulta en un nivel que usted nunca imaginó estar. Eso está muy interesante, vea, pues acá descubrimos todo, usted ahorita nos decía una cosa muy curiosa, y es que era un poco canzón cuando estaba niño, eso pasa mucho, cuéntenos, ¿cómo era usted cuando niño? Yo le quería más de un cucharón, más de un cucharón a mi mamá tocando la cocina tan tan, sí, yo sí, yo me acuerdo, sí, yo me acuerdo de todo. ¿Y cuántos no habrán también por allá tocando tambores, esos niños todos hiperactivos, pero ahí es donde está, hay que buscar ese potencial desde niños? yo he sido muy loco y me ha gustado gozarme la vida y hacer lo que me gusta, yo creo que hacer lo que le gusta a uno, yo creo que es bueno, es algo bonito. Ahora, en el tiempo que lleva, pues también en las canciones que ya ha grabado, cuéntenos un poco sobre la parte ya de la producción, ¿quién ya las últimas canciones también, ya ha entrado otra persona a componerlas, o ya ha sido usted mismo, cómo organizan esa parte de la producción, es decir, de los efectos, que usted diga, a ver qué bueno eso, y si de pronto también ha pensado en videos para esas canciones. Sí, claro, pues la verdad que yo grabé dos canciones en Family Production, después grabé el resto de mis canciones, hay enlace en una casa izquierda que se llama Sesión 27, el parcero se llama Diomer Gómez, a mí me gusta mucho el parcero como trabaja, me gusta porque yo llevo ideas, él me da ideas, entonces a mí me gusta cuando eso pasa, porque uno aprende de él, entonces él también aprende de uno, entonces es bueno cuando eso pasa. Y entonces, pues sí. Pero es bueno ver eso también, es que es interesante descubrir que hay personas que lo apoyan, hay otras que detienen, pero hay otras que siempre están ahí apoyando. Sí, claro, sí, la verdad pues que el pueblo es el que lo apoya a uno, el pueblo, el, porque es que si usted no tiene público, entonces, yo creo que el, mucha gente dice que, que una casa izquierda que hace un artista, eso es mentira, o sea, si es cierto, es verdad en cierta parte, pero, pero yo creo que lo que hace un artista es el público. La gente que está ahí. Sí, la gente, la, la, la gente que está ahí con uno desde el principio, pues digo yo, yo, pues yo creo que, yo pienso que es así. Dentro de esa parte de producción, ¿qué es lo que más le ha parecido difícil? En cuanto a la hora ya de efectuar ese producto, de realizar la canción. La hora de, de, pues de grabar. Sí. Lo más difícil. Pues, ¿sabes qué Fabián? A mí como que, a mí grabar no me parece difícil. Ya le, se la volviendo más natural. Sí, porque, porque es algo que usted se enseña y es algo pues que usted ya va preparado y usted ya va como con esa energía y con ganas de usted hacer lo que ama, ¿no? Y usted no la da como tan mal, ¿no? Y comerse el mundo, porque yo creo que eso, sale un artista ahí encima viendo a todos sus espectadores, debe ser muy bonito. Yo creo que si tú quieres ser artista tiene que ser bueno en todas las áreas, yo creo porque es que no solamente es grabar allá en la cabina, no solamente es eso, eso es saberse defender ante un público, es saberse defender ante muchas cosas. Entonces, eso es lo que digo yo. Bueno, ¿qué más canciones tiene por ahí? Que nuestros televidentes también ya deben estar ahí pensando. Bueno, a ver, ¿qué canciones? A ver, después yo he grabado esta canción que, Alto tu piel, esos celos, Baila lo lento. Baila lo lento, bueno, a ver, pues un pedacito de... Mujera ajena, después aquí otra Mi pensamiento. Es que lleva muchas ya. Sí, sí, claro. Entonces, ese es el álbum de potencia lirical. Entonces, a ese álbum yo le voy a hacer videíto a una canción, que se llama Mi pensamiento. Entonces, esa es la que vamos a promocionar estos días en la emisora. Si Dios quiere. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, entonces vamos con una de esas que me mencionó, y ya ahorita finalizamos con Mi pensamiento. Eso. Entonces, tú me tienes mal, baby, tú me enloqueces, dime qué te parece, si te contara que estoy detrás de ti hace meses, buscando ese momento para que ambos labios se bese. Y eh, tantas ganas que le tenía, no me vas a dejar con la maquinaria encendía, y tú sabías que yo quería amanecer contigo hasta el otro día. Ese muchacho tiene toda la energía para contagiarnos, y por supuesto también para mostrar ese talento que se tiene desde nuestra región. Pues a todos nuestros televidentes los invito también para que se queden conectados. Ya vamos llegando casi a la recta final, sin embargo, recuerden que ustedes nos pueden seguir también a través de las redes sociales, en Facebook como La Unión Comercial y Turística, en YouTube como Canal 8, y a través del siguiente número, 319-230-5598. Continuamos con nuestro invitado, pues que a esa hora ya está aquí súper presente, y que por supuesto también tiene muchas cosas por contarnos en este tema artístico. También me gustaría, pues que nos contara un poco de esa fusión que de pronto quisiera tener en algún momento, o si tuvo algún dúo, porque yo lo veo que usted es como solista. Sí, pues la verdad yo empecé como solista, pero pues de todas maneras uno ya necesita un vocalista, necesita un DJ, necesita alguien que sea con uno, pero uno empieza así, así, así solito, pero ya las cosas se van dando y ya resultando la gente, la gente que uno necesita, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué pasa. O sea que siempre tiene ya la visión, también de estar con otra persona, realizando trabajos, vea, se le une a Fabián, a Álvarez y a Justin, y ahí resultan los tres de pronto montando hasta una canción. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, cualquier cosa se puede hacer, hay que trabajar y hay que dejar huella, y dejar historia. Bueno, ¿cómo quiere dejar historia en este 2018? A ver, ¿qué proyectos tiene para este año? ¿Qué proyectos tengo para este año? A ver, hacerle video a mi canción, promocionarla en la emisora, con el sueño de que se pegue, porque ese es el sueño de todo artista, de crear una canción y que la canción se le pegue, porque todos soñamos, entonces yo no sé qué irá a pasar, pero que sea lo que ellos quieran. Y lo tienes ya visionada. Ahora sí, vamos con esa última canción entonces que tienes ahí para todos nuestros televidentes. Cuéntenos un poquito antes de cantarla, ¿cómo nace esta canción? ¿De dónde nace esa inspiración para que ya hoy esté ese producto? A ver, esta canción yo la hice, obviamente que no, para hacer una canción tiene que inspirarse, porque si usted va a hacer una canción así, a la lengua de nada, pues normal, pero tiene que tener, sí, yo la hice, yo estaba enamorado, y la hice, la hice, pero normal, cosas de la vida que no pasan tan bien, otras pasan muy bien, y así es la vida, uno tiene que aprender a tomar lo que se venga, hay cosas buenas, cosas malas, normal. Y lo bueno se queda, lo malo se va, así que, ¿cómo se llama la canción? La canción se llama Mi Pensamiento, es una canción hermosa, yo la hice, esa canción hace por ahí, hace mucho tiempo que yo la tenía ya aquí en mente, después por ahí la grabé, después la subí a YouTube, y ya, y voy con la canción, vamos a ver, la canción ha dado buenos resultados, vamos a ver qué pasa, después que la sonamos en la emisora, vamos a ver, ya el público es el que decide. Claro que sí, muéstranos pues, Mi Pensamiento con Mr. J, la potencia lirical desde el municipio de La Unión. Ya, entonces, hace tiempo, que quería contarte todo, baby, lo que por ti siento, oh, 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 llegó el momento, de decírtelo todo, con mi atrevimiento, amor, y mi pensamiento lo ocupas tú, por eso yo no te lo voy a negar, en mi sueño está presente tú, y todo, todo te lo quisiera contar. Oiga, no, no, ese muchacho, ya, pero vea, es muy interesante también, ver todo ese proceso, qué bonito, también de que el género urbano, ya trasciende, hace poco, pues, comentaba que, en un concierto con Arcángel, él dijo, vamos a rescatar, lo, el género, lo bonito, lo que era el reggaetón antiguo, que era, esas palabras, donde le expresaban a la muchacha, al muchacho, que realmente, lo querían de corazón, después ese género, coge un giro, da un giro precisamente, y se vuelve un poquito más vulgar, pero, también, usted hoy, está haciendo, de que eso que era tan vulgar, pase a ser nuevamente, desde el sentimiento, desde el corazón. Sí, yo creo que uno con el reggaetón, puede hacer varias clases, pero sí, yo creo que, vale más la pena sacar música romántica, porque va a gustar más, porque ya la gente, ah, que eso tan cochino, que tal cosa, que apague eso, entonces, normal, no pasa lo que sea. Y a veces, también menosprecian a la mujer, o tratan de pronto, de ver, mostrar a la mujer, desde un punto diferente. Sí, eso sí es verdad, pero, pues, de esta manera, eso, la música, le cae al que él, que le caiga, normal, la música se hace para todo el mundo. Así es, y cada quien tiene también, su estilo de elegir, y de conocer un poco, acerca de la historia. yo, por ejemplo, por ahí viene otra canción, que se llama música violenta, que no la he subido a YouTube, pero, por ahí va para YouTube, solamente, que a mí me gusta, hacer las cosas, relajadamente, pero, pues, hacer las cosas bien, ¿me entienden? Sí, con calma, pero, pero, pues, que sea algo fijo. Sí, que sea algo, pues, que salga bien. Eso está muy bien, Mr. J, pues, le agradecemos también, por habernos acompañado, ya vamos a hablar con nosotros, compañeros, para que nos cuenten ya, no tanto de la parte musical, sino que también, nos cuenten acerca de la vida, de qué les gusta, y cuáles son esos gustos y esos pasatiempos, así que, ya regresamos, los invitamos a todos ustedes, para que se queden súper conectados, porque ya regresamos, con Fabi Álvarez, con Justin, y con nuestro amigo Mr. J, Cota de la Potencia Líricas. Hoy hemos tenido la oportunidad, de conocer el testimonio, de esos jóvenes unitenses, que nos dejan también, esa enseñanza, de que hay que dar ese primer paso, así como lo ha hecho, Justin y Fabián Álvarez, Fabi Álvarez más conocido, también en el mundo musical, y nuestro compañero, de la Potencia Lirical, también, el que hoy nos acompaña, y pues, que nos muestran, de que realmente, sí se puede salir adelante, que hay que dar esos primeros pasos, y por eso, nos mostraron todo ese contenido, también que han adelantado, en este tiempo, pero ahora, ya vamos a hablar, también, más acerca de la parte personal, ellos, más que profesionales, también son seres humanos, que sienten, y que tienen diferentes actividades, por eso, voy a iniciar con, Justin, hablando un poquito, acerca de esos gustos, o de que hace en el tiempo libre, a que se dedica Justin, en el tiempo libre, no salgo, me gusta salir mucho, le gusta por ahí salir, si, salgo mucho, y que, de pronto, algún deporte, que practique, que le guste, de pronto, estar en contacto, con otras actividades diferentes, me gusta mucho el fútbol, el fútbol me gusta mucho, pero ya me deja bastante, del fútbol, hace un buen rato, que no juego, cuando los niños, están como, en una etapa, pues digamos, pequeños, ellos siempre piensan, como en ser futbolistas, o a veces, también ven en el referente, de cantantes, en este caso, usted, en algún momento, pensó también, en ser futbolista profesional, o no? si, muchas veces, claro, de chiquito, si, yo, si, me gusta mucho el fútbol, y que pasó con eso? no se, dijo, no la música, la música, no voy a tirar balones, pero en el escenario, y para allá se fue, por acá con nuestro amigo, Mr. J, Mr., cuéntenos, pues Mr. J, usted, que hace en sus tiempos libres? en mis tiempos libres, yo salgo para andar en moto, salgo a montar en bicicleta, salgo a nadar, me gusta mucho, también jugar fútbol, y ver películas, si, cual es la película favorita, que diga, eh, que rico volverla a ver? a mi me gusta Camino hacia el terror, ay dios mío, le gusta hacer el terror, si, me hace sentir pánico, y me hace sentir cosas, si, si, ay dios mío, yo no, yo prefiero la comedia, yo si me quedo más bien, el chaval 8, también me gusta, a mi también me gusta el chaval 8, le gusta el chaval 8, también me gusta porque me hace reír, me encanta también, le gustan las personas que lo hagan reír, si, 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 me gusta mucho, robar sonrisas, y ese deporte favorito, eh, fútbol me encanta también, me gusta mucho, en esa poliérdida hay que jugar fútbol, fútbol, también hablamos sobre, me gusta mucho caminar, me gusta mucho trotar, y en cuanto a la gastronomía, la comida, esas comidas favoritas, que lo eleite, a mi me encanta, la ensalada de frutas, me gustan mucho, las papayitas, me gustan mucho la manzana, los bananitos, me gustan las fruticas, oiga, apenas empieza a cantar ya, y ya a coger rating, va santísimo, acá en la Unión y en otras partes, ahí le empiezan a traer, yo no lo hago por vanidad, sino porque lo hago por salud, y porque son ricas, y Fabián, también cuéntenos, sobre los hobbies que realiza, o que practica, aparte de la música, bueno, yo así como en mis tiempos libres, lo dedico más que todo a pasar con mi novia, con la familia, también, pues, me salgo fuera de lo de la música, y también empiezo a, a estudiar así como, cosas de edición, de edición de videos, y así, cosas así, y ver televisión, jugar en el celular, deporte favorito, favorito, no, el micro, oiga, estos muchachos, salieron futbolizas todos, el micro y el fútbol, y la comida, que lo apasione, que diga, ay Dios mío, yo no dejo ni un grano, de lo que me sirva, no, pues, en realidad todo, y me gusta así como experimentar nuevos sabores, siempre que salgo a comer novia, salgo así a comer, a ver qué comidas me gusta, y siempre eso así. Bueno, ahí tenemos también los gustos en la parte deportiva, en la parte también recreativa, hablemos un poco sobre los proyectos, así a futuro, cómo se visionan también, más o menos en unos cinco años, más que profesionales también, ¿cierto? como personas, y vamos por aquí con Jocin, ¿cómo es esa visión en unos cinco años, también como ser humano? No, no, yo me veo una persona humilde, antes de todo la humildad, eso para mí es una prioridad. Lo primordial, la humildad, y por ese otro lado también, cuéntenos, usted compañero, también, ¿cómo se visionan en unos cinco años, a nivel personal? Pues, yo como me dice, o no ser famoso, y tener un carro, tener mucha plata, oiga, sí, porque es que uno sueña, uno sueña, uno sueña, dígame, dígame, ¿usted con qué sueña? No, usted es muy realista, sí, y tener un amor, tener un amor verdadero, amor verdadero, así como el de, alzate, sí, eso, no, usted sí me hizo, me hizo aquí la, sí, no sé, es que no se quiera pasar, pero es que una cosa es lo que piensa uno, pero otra cosa es lo que piensa papá Dios, yo creo, yo creo mucho en el de arriba, solamente, uno puede que no esté, como puede que esté, uno sueña con muchas cosas, pero no sé, no sé si será nadar, no sé, puede que sean mejores, puede que no se den, entonces no sé, bueno, pero si yo sí puedo seguir en la música, puedo seguir cantando, normal, vamos a ver hasta dónde llega, y disfrutar de Camo, muy interesante, sí, 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 eso es lo más importante, sí, y nuestro amigo Fabi Álvarez, tocayo, bueno, sí, yo me veo, en un futuro, pues así, con, poder formalizar, pues bien, mi relación con mi novia, poder tener, ¿ya casado por ahí también? Más o menos así, ya casado, tener mi casita, también que mi mamá tenga su casa, tener una amplitud, grande de conocimientos, y así. Fabi Álvarez, cuéntenos también, ya que menciona ese tema, pues es que es muy interesante, entrar a ese punto, cuando ya la artista tiene novia, y de pronto que le toque, hacer videos, donde le toque besar, otras chicas, o de pronto también, porque los artistas, sabemos que de pronto hay una tarima, y las muchachas son, ay, que oye, y eso empieza, pues la cosa, entonces, ¿cómo maneja usted eso en ese momento? ¿y cómo creería, que lo manejaría también en un futuro, ya cuando esté más potencial? No, pues, no sé cómo lo voy a dejar, ella de una me pega, ¿verdad? No, pero no, mentira, ella también, entiende que eso es, no es de la vida personal de uno, sino que eso es trabajo, todo eso, y uno es una persona, uno es totalmente diferente cuando es, uno es diferente cuando es artista, y cuando está en su vida privada, entonces, debe saber uno manejar esas dos cosas. Lo que usted ha dicho, varios artistas también lo han hecho, y exponen que cuando suben al escenario, precisamente, son otra persona, alguien me contaba, un poco sobre la historia de Gloria Trevi, que cuando se subía al escenario, era una completa loca, allí en el escenario, y que cuando eso, como que tenía un bebé, eso fue hace muchos años, no sé si es esa artista de la que estoy hablando realmente, pero, el caso fue que, salía de escena, y ya era la mamá, o sea, y otra escena, y alimentando al niño, como si nada pasara, la mamá común y corriente, se quitaba el vestuario, y usted sube a la escena, y se transforma. Sí, es que uno es totalmente diferente, yo soy una persona, en mi vida normal, cotidiana, una persona seria, así, y cuando soy artista, pues, más atrevido, y todo eso, más creído también. Sí, oiga, no, 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 aquí vamos conociendo detalles, también de los artistas, que a esa obra nos acompañan, recuerden que ustedes también pueden estar, súper conectados, a través de las redes sociales, en Facebook, como la Unión Comercial y Turística, en YouTube, como Canal 8, y a través del siguiente número, también nos pueden dejar un mensajito, 319-230-5598, Fabi, denos redes sociales, y una invitación, para los jóvenes, o para las personas que nos están viendo, para que lo sigan. Bueno, me pueden encontrar en Facebook, como Fabián Álvarez, y en Instagram, igualmente Fabián Álvarez, y también para que nos apoyen bastante en las redes, nos sigan tanto a Justin como a mí, y también en YouTube, nos encuentran Fabi Álvarez, o por el canal de, del estudio de grabación, sección 27. Excelente, y por acá, ¿cómo lo pueden encontrar? A mí me pueden encontrar en Facebook, como Mr. Jota La Potencia Lirical, en YouTube también, como Mr. Jota La Potencia Lirical, ahí van a encontrar todas mis canciones, en Facebook me van a encontrar foticos, y también videos, y ahí voy subiendo contenido. Excelente, y por acá, por este otro lado, ¿cómo lo pueden encontrar en las redes sociales, para que vean los trabajos que han adelantado? En Facebook estoy como YoSinPB, y otra cuenta como YoSinPaz, esas son las cuentas. Las cuentas que tiene, bueno, a ustedes muchachos, les agradecemos mucho por el espacio, que nos brindan, en este programa, en Así Somos, y esperamos, les deseamos muchísimos éxitos, en este 2018, y en todo el proceso, de la carrera musical, que van a desempeñar. Bueno, muchas gracias a ustedes, por permitirnos, a darnos, a conocer en este, en este canal. Por acá, pues también les agradecemos, Fabi Álvarez, y Mr. Jota, por la oportunidad, también, que ustedes mismos se brindan, de estar frente a esa pantalla, y de mostrar un poquito, el trabajo que vienen adelantando. Sí, yo creo, pues que uno no solamente, se convierte en un cantante, sino, en una inspiración, para muchos jóvenes, para mucha gente, que tienen metas, tienen sueños, entonces, uno comienza, mucha gente se inspira en uno, yo por ejemplo, me inspiro, en otro artista, eso es normal, entonces, y, sí, le haciendo a ver, hasta donde llega uno, no puede llegar, hasta donde uno menos piensa. ¿Qué le diría a los jóvenes, que nos están bien en ese momento, pues, en torno al tema, de la proyección, de pronto, de no quedarse ahí, diciendo yo quiero, sino que serlo realmente. No, yo les digo que, que si tú quieres algo en la vida, tienes que atreverse a hacerlo, sin miedo, sin darle mente a nada, solamente, darse el gusto, de decir que lo logré, y ya. Y por aquí, Fabi Álvarez, ¿qué le dice a los jóvenes, sonitenses, y los jóvenes que también nos ven, a través de las redes sociales? No, que, que nos apoyen bastante, que siempre estén pendientes de nosotros, y que, que el apoyo de ellos, es que nosotros crecemos, y que también, que si tienen sus sueños, que luchen por ellos, que nada es imposible, que, que todo es bonito en esa vida. Muchísimas gracias, todo es bonito en esa vida, como, la canción de Jorge Celedón, gracias señor, por todo lo que nos das, y gracias también, a todos nuestros televidentes, que estuvieron súper conectados, hoy, con este programa, Así Somos, donde tuvimos la oportunidad, de conocer, a estos tres jóvenes, unitenses, uno de la ceja, pues, que también, ya es más que unitense, porque pertenece, a esta tierra de corazón, y pues, que les ha brindado, todas, esas, esos conocimientos, y todos estos ánimos, también para los jóvenes, que nos ven. Muchísimas gracias muchachos, pues, que Dios los bendiga, y muchísimos éxitos. Y a todos ustedes, los invitamos, para que se queden súper conectados, con los demás programas, que tenemos en la parrilla, de Canal 8, gracias a todos los televidentes, que estuvieron súper conectados, con el programa, y los esperamos, en una próxima ocasión. También gracias a la Corporación de Televisión Comunitaria de la Unión, y a todas las personas, que hacen posible, que este programa, se pueda llevar a cabo, y llegar hasta cada rincón de Antioquia. Quien nos acompañó, en ese Así Somos, fue Aya Norosco. Hasta una próxima.